¿Cómo están? Bienvenidos a otra receta. Hoy tenemos una receta que vamos a hacer arroz rojo. Vamos a dar gracias para hacer esta receta en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues comenzamos. Para el arroz rojo los ingredientes van a ser pues el arroz, vamos a ocupar esta latita de puré de jitomate, cebollita larga o de cambray, consomé con sabor a pollo, sal, aceite y pues una cazuelita para hacer el arroz. A la cebollita le vamos a ir cortando aquí el pedacito este y así. Otro pedacito, si no tienen de esta cebollita puede ser un pedazo de cebolla, lo que ustedes tengan ahí a la mano. Así lo vamos a cortar. A la olla le voy a agregar el aceite, vamos a menos este así de aceite. Voy a hacer solamente dos, dos tazitas de esta medida. Solamente voy a hacer dos tazitas. Aquí está una y dos. Para cada dos tazitas, una tazita de esta son dos de agua. Entonces van a ser cuatro de agua y ahí mismo es que le voy a agregar la cebollita y aquí vamos a empezar a freír el arroz. Como son dos tazitas de esta de arroz, vamos a medir cuatro de agua. Aquí les voy a medir las cuatro. Aquí se está friendo el arroz. Este también quiero decirles que esta cebollita le da un sabor muy rico al arroz. Y con esta latita de puré alcanza muy bien para las dos tazitas. También si gustan hacerlo con jitomate fresco pues también, pero a mí me gusta hacerlo con este puré de tomate. Aquí se va a continuar friendo el arroz. Aquí en este momento que el arroz ya se frió, miren, aquí le vamos a agregar el puré de jitomate. Y le voy a agregar un poquito de agua para que se fría. Ahí vamos a freír el jitomate con la poquita agua que le puse. Y le vamos a agregar la sal. Yo le pongo así por cada tapadera de arroz, le pongo así de sal. Pero ustedes lo prueban porque la sal es a gusto. Y le pongo así de sazonador con sabor a pollo. Un poquito también, no mucho. Y aquí vamos a dejar que se fría. Ahorita que se fría es que vamos a agregar el agua. Ahora que ya se fría el jitomate con el arroz y la cebollita, la sal, es que le vamos a agregar aquí el agua. Y vamos a dejar, lo vamos a dejar hervida, que hierva bien hervidito. Ahora que el arroz ya está hirviendo, miren, el agua ya está hirviendo, es que lo vamos a tapar. Y lo voy a pasar atrás porque es más bajita, está caliente, es más bajita la flama atrás. Y lo vamos a pasar ahí atrás y lo vamos a que se termine de cocinar con la flama bien bajita. Y vamos a esperar a que se cocine. Aquí terminamos con el arroz que ya estuvo y está riquísimo. Lo probé y está muy bueno. Bueno, pues terminamos la receta del arroz. Y aquí les muestro un poquito cómo se ve el arroz listo para acompañarlo con un caldo de res o un mole. Pues muchísimas gracias. Yo los invito con mucho gusto que se suscriban en mi canal y les mando mis bendiciones. Hasta luego. Adiós y nos vemos en la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.